Te dejaste seducir por otros labios Olvidando el juramento que me hiciste Hoy me doy cuenta que nunca me quisiste Y al olvido quedó lo que me prometiste Hoy me doy cuenta que nunca me quisiste Y al olvido quedó lo que me prometiste Me encontraba muy lejos de tu lado Porque tenía que cumplir con un deber Y confiando que tú me esperarías Como en tu amor creía Te entregué mi querer Y confiando que tú me esperarías Como en tu amor creía Te entregué mi querer Pero una tarde yo recibí una carta Donde decía que no me querías más Seguí leyendo y cuéntame fui dando Que mi mejor amigo me estaba traicionando Seguí leyendo y cuéntame fui dando Que con mi mejor amigo me estabas traicionando Pero una tarde yo recibí una carta Donde decía que no me querías más Seguí leyendo y cuéntame fui dando Que con mi mejor amigo me estabas traicionando Seguí leyendo y cuéntame fui dando Y con mi mejor amigo me estabas traicionando Música 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 Gracias.